¡Has regresado! ¡Hola! ¿Este es tu lobo? ¡Deja de hacer eso! ¿Os dejo a solas? Parecía un momento íntimo, si quieres... No, perdona. Este es Fenrir. Tranquilo, Fen. Es una... Tenía razón con tu cuchillo. ¿Eh? Me alegra que hubiera un sitio para su alma. ¿Y a mí? Oye, ¿cómo me has encontrado? ¿Loki? ¡Es mi canica! ¿Y ahora a dónde os vais? Volvemos a Asgard. ¡Eh! ¡Soy yo quien lo usa a él! Ajá. Angerboda, mira... Cuando supere esto... Lo averiguaré. Todo. Cómo salvar a mi padre... Detener el Ragnarok... Y puede que... Con suerte... Traer de vuelta a nuestro pueblo. ¡Buenvo! Hola, yo aquí tienes que tomarme al Посplendor.